Buenas tardes, buenas tardes mis amigos de YouTube. Quería enseñarles, ¿dónde está la cámara? El ganso mío, Pepe, que yo le digo Pepe, que ustedes lo han visto ahí en uno de mis videos, de la manera que él me saluda, que le ha dado por abrazarme ahora, escucha, desde que ya me siente, empieza a pillar y entonces cuando yo llego, déjame ver dónde puedo poner esto, para que ustedes vean cómo él viene a abrazarme, que eso me ha llamado muchísimo la atención. Vamos a ver si viene ahora, vamos a ver dónde pongo esto. Ven Pepe, dame un abrazo, ven. Ven. Dame un abrazo. Ven. Mire esto. Qué fraco, viejo. Ven, dame otro abrazo. Dame otro abrazo. Ven, dame otro abrazo. Ven. Ven. Dame otro abrazo. Ven. Dame otro abrazo. Abrazo. Eh, Pepe, qué bueno, este, Pepe. Mire para allá, para que la cámara, porque está bien, mire. Mire para acá, mire, como me metes la cabeza aquí, abajo del cuello mío, mire. Qué pasó, viejo, no pasa nada. Se puede ver bien ahí la cabeza. Ya, viejo, ya no pasa nada. Mire, mire como pone la cabeza abajo del cuello mío, mire. Ya, todo está bien. Este es el más masito el mundo. Pero es la primera vez que tengo un ganso de este tipo, que es tan maso. Él cuando me ve se vuelve loco y entonces camina ahí entre los pies míos. Bueno, ustedes lo han visto desde chiquito. Pero esto que ha cogido con hacer ahora de abrazarme, es diferente. Si lo dejo, hasta se me trepa arriba. El gran Pepe. No se siembro, macho. Tengo que virarlo al revés para sexarlo por atrás, pero... Hay una cloaca que se le dicen que se le ve como una cosita ahí, pero no... No he podido, es muy incómodo parece y no quiero estarlo molestando. Pero creo que es macho, me parece que es macho. Él defiende mucho el patio y está atrás de la gallina siempre. Cuando hay un ruido, cualquier gallina, un gallo fajado, cualquier cosa, el baile se parte. Pero el más masito el mundo es este. ¿Qué pasó, bebé? Ya, vete. Vete a jugar. Vete. Ya, mejor no se va. Ya veo, ya. No pasa nada. Este sí no va a coger la olla nunca. Ya. Ya. Bueno, videíto para compartir mis amigos para que conocieran a Pepe y lo vieran dando un abrazo. No se me ve la cara ahí, pero imagínate, déjelo yo y no tengo que irme grave. Saludos, bendiciones para todos.